Las recomendaciones para tratar de prevenir las infecciones urinarias son sencillas. La principal es claramente el aumento de la ingesta de líquidos. Igualmente, el estreñimiento es un factor que afecta a muchas personas, al cual debemos poner atención aumentando el consumo de fibra. Por eso, claramente no deberíamos automedicarnos hasta tanto no tengamos un diagnóstico preciso para no utilizar los antibióticos en forma indiscriminada, que no es recomendable. En las mujeres, específicamente, en el momento de ir al baño, hay que sentarse plenamente sobre el inodoro, no hacerlo en cuclillas porque de esta forma la vejiga le cuesta mucho trabajo evacuar. Entonces, tiene que sentarse plácidamente y tomar el tiempo necesario para desocupar por completo la vejiga.